Esta es una más en nuestra larga lista ¡Eso es lo nuevo! ¡Vamos a bailar chabrosos! ¡Club Aleque! ¡Eso es lo nuevo! ¡Estráyanse la cumbia! ¡2019! ¡Scrapy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Siempre con él! ¡Simón es él! ¡Poderosos de la cumbia! ¡Eso es lo nuevo! ¡Zapino Pérez! ¡Que se escuche bonito! ¡Video filmaciones Zurita! ¡Grábele bonito! ¡Eso es lo nuevo! ¡Vámonos a bailar! ¡Ahí! ¡Suéltale Scrapy! ¡Suéltale Scrapy! ¡Suéltale Scrapy! ¡Suéltale Scrapy! ¡Que suene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Ahí! ¡Producciones Niño Leiva! ¡Patroncito! ¡Cómo dices! ¡Eso es lo nuevo! ¡Dicen para mi princesa hermosa! ¡Alma Delia! ¡Con luz! ¡Te amo! Es amor Es el crucito El Cuba El Cuba libre sin sabor Ay güey Como dice Esta es la nueva cumbia poderosa Donde se baila y se goza Como dice Un saludo Para todos mis cerdonitos Allá en el cielo Vamos a andar Vamos a andar patrón Vámonos para el Spiner El rayo y el crucito Albert Willis Ajá La gente de San Jerónimo Caleras Esa noche para mi carnalito el Spikes Hoy presente Simónese Furacumbia Scrapi Boy, 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 boy Dj Nando May Rosas Tony Records Ura y Cosla Como dice Vámonos para Toda la banda Borracha Bueno, vamos para el sonido El borracho, el más borracho O no, es el Casanova, el más borracho Bueno, mi carnal Fijando un beso, el sonido Casanova Sin apocalipsis Freddy García Sonido Kudai Un récord para Pulga Es el vikingo y el hacho Como dice ¿Cómo dice? ¡Qué bonito, Gubia! ¡Felices y orgullosos! Sonido de Inselandia Toda la familia Quintero Siempre estamos apoyando y representando Yandy El señor El señor El fantasma Snoopy Gris Boy, 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 boy Y el Roger Y mi carnalito Ese carnalito Siguiendo la huella Andes de Brick New Jersey Ego Ego Yandy Todos tus hijados Románticos del sabor Los originales Los que se pasan de sabor Familia Quintero en grande Simón Dóndece Todos los rayos El éxito Y Chamaco El charmí Dónde la bella lisa Mi carnalito Eseñuño Esa noche Es su aniversario Felicidades ¡Carná! ¿Cómo dicen? Y famoso niño De la cumbia Spooky Produce Encienda Snoopy Cabiecita Ese famosísimo Chorito Alinquedo Alberto Mix Roley Mix Famosísimo Rivendiga Para Nereida Yudle La consentida Chispita Princesa Martínez Princesa Alberto El bufón El bufón de ser Todos los que votaron Simón Dese Que bonita cumbia En el cielo Mando adiós Del paleque Con los somáticos Y villanos del sabor Vámonos para El raro Santiago Santiago Luña El Junior Es el Jerry Más pesado El famoso Junior El Junior Es mi carnal Ese Simón Ese Y inicia el sabor Toda la villaniza Ya nos vemos En su aniversario Simón Ese DJ Gio Sonido Rimo Toda la banda Porque venimos En la ciudad del Camote Agarra el seguro Que llegaron los villanotes Con el pinche Dice Ignatia Chidias El Junior Es el hoy El mágico Jerry Gustavo Carlitos Boys 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 El nano Pérez Sima Gonzalo Saigo Es el Nostro Entre viejita Yanet Cariñosito Doria Para Ibel Mare Rivera Siempre con el pinche Dice Lándese Simón Ese Malditos Chispos Toda la villaniza Presente Simón Ese Llegó Mejó Junior Toda la pinche Villaniza Allá nos vemos En su aniversario Toda la gente De la ciudad De los Jaratecas Skiper Ese villano Rajeri Ese Lupita Campos Ese Tapa Guerrero Ese lo dice Todo Junior Con el pinche Dice Ignatia Simón Dice Nailandia Con la voz Dice Ignatia Cuando se encabrona Entre espinas Y nopales Señor Dice Nailandia Saludantes Para mis carnales Ese Randy Stupid Green Boy Jordi El Junior Ese Simon Mi carnal Fantasma Dice Nailandia Señor de madrazo Romántico Del sabor Unos Aquerón Y Mojaleras Hoy presentes Con el pinche Dice Ignatia Simón Dice Dismentia Dismentia Esa noche Por lo mismo No es sonido Rolly Bix Toda mi genera Dice Pues Mis paisanos Donde nacen Las estrellas Dice donde quiera Que se yo Siempre te voy a extrañar Un saludo Para mi amor Alma Delia Siempre te voy a apoyar Eso lo dice Tu papi chulo El crucito Con un Te amo Ay güey Ajá Ahí en Samba Los Tigosos De la noche DJ Gio Al presente Sonido Rivo Y si ya llegó La organización De Destroyers Destroyers Loquito Vicky Black Y el Peque Toda la banda Con incelada Gracias Que bonita Curia Para mi ahijado Héctor Escobar Como dice Todos tenemos Todos los tremendos En la rumba El Kiki Zogi El Mili Mari Monsesuzzi Marayasa Alex Alberto Smoqui Héctor Covarrubias O no El Cumbias Es estrella latina Hoy contigo Nisela Los Tremendos De la Cumbia Que reviente El Palenque Patroncito Producción Es Niño Leiva Pues ¿Quién más es él? Con los repetidos Con los quemaditos Pero somos Pero somos Los que llenamos Papá Patroncito Miño Leiva Hay hermano Música bonita Señores Soy para la gente Que está con nosotros En este lugar Tregligtario Uf Tu Estra Uf que 反 ¿Quién más es él? Lead